La Contraloría destacó la necesidad de un mayor control fiscal frente a la magnitud de la corrupción que tiene el país. Edgar Ramos tiene información. El Contralor General de la República, Edgardo Maya, se refirió a la demora del Congreso en aprobar la reglamentación del procedimiento para elegir a su sucesor. Aseguró que sería inconcebible que se creara un vacío de poder en su cargo. Todavía está por reglamentarse la norma pertinente del acto legislativo que sustrajo de las altas cortes la facultad de nominar al Contralor. Hecho que me obliga hoy aquí a manifestar nuevamente la urgencia de esta reglamentación porque sería inconcebible que al término de mi mandato, el próximo 4 de septiembre, se creara un vacío de poder.